Y no tenía que hacerse y se hizo la dura Yo nadaba por verla a pesar de la bruma Con una copa en la mano le iluminaba la luna Por fuera siempre reía, por dentro gritaba ayuda Ella parece el diablo cada vez que me mira Yo soy el condenado a vivir siempre en su mentira Me agarra fuerte la mano y cuando ella quede me tira Y me hace sentir el malo porque me arrastra a su vida No sé de qué manera voy a hacer pa' que me quiera Si tienes en tu puño apretando mi corazón Tú pa' mí eres perfecta, yo para ti soy cualquiera Cualquiera que se arrastre, que te da sin condición Tú fuiste la de siempre, eclipsabas la luna Generabas corriente, no había ninguna duda Tú me diste la mano, yo giré tu cintura Y los dos nos leímos como literatura Y aunque venga el diablo con la vela encendida Con el fuego que nunca se apaga sin razón Cada vez que te hablo mi cabeza se pira A otro mundo en el que solo cabemos los dos No sé de qué manera voy a hacer pa' que me quiera Si tienes en tu puño apretando mi corazón Tú pa' mí eres perfecta, yo para ti soy cualquiera Cualquiera que se arrastre, que te da sin condición Nos quedamos congelados Cuando se nos tuerce el cuento Tú me llamas, no te alcanzo Y arden llamas cuando te convenzo Y hace tiempo que despierto con un nudo adentro Que me ata el alma Bastante que no te riento Y que no me hago el muerto Y que mantengo la calma Y hace es que no me arrepienta De dolor lamenta De esta madrugada Cuando pase la tormenta Un día de esto Y me contesta Y que mantengo la alma Y que no me arrepienta Y que no me arrepienta Y que no me arrepienta De esta madrugada De esta madrugada Gracias.